Fíjate que tengo la fortuna de conocerte hace muchísimos años, haber compartido una pasión que ambos tenemos, que es la motocicleta. Conocí a un tipo en esos años, yo para mí no era muy significativo, yo llegaba de otro país, y hoy me encuentro con un tipo de tu tamaño, con un artista de tu tamaño, con un ser humano de tu tamaño, y me llena de orgullo, y es un honor para mí poder decirte que fuimos amigos, y que somos amigos, y que siempre vamos a ser amigos. Hermanito, qué gusto reencontrarte de esta forma, donde nos abrimos de capa, y sé que lo que estamos diciendo aquí es neta, porque lo sentimos, es algo que se siente, entonces me encanta que sea de esta manera, te quiero también, y espero que sigamos escribiendo historias juntos, arriba de dos ruedas, o con una comida, o con... En el corazón, cabrón.